Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos no piensen que vine para abolir la ley o los profetas yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezcan el cielo y la tierra el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos en cambio el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos esta palabra de Dios que nos enseña ciertamente a entender que es lo que el Señor nos está diciendo en este camino que nosotros le llamamos de la historia de la salvación ya definía que es la historia así en una forma de trabalengua yo suelo decir con los alumnos cuando estudiamos y hacemos una de las primeras cosas de la introducción a la Biblia decimos la historia de salvación un concepto muy interesante uno de los grandes teólogos alemanes que decía Von Rath historia de salvación un contexto muy interesante una intuición así sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva a los tiempos que en nuestra propia vida Dios se va manifestando en nuestra propia vida así es que queridos hermanos tenemos que ser muy concretos porque muchas veces nosotros le damos a un Dios no sé en el aire, en el viento, no sé, en los angelitos aquí está la imagen de mi Dios tu hermano, mi hermano ese que está frente a mí y entonces por eso el Señor dice atención ni el más mínimo el más chiquitito no piensen que yo vine a abolir no piensen que yo vine a cambiar no yo no vine a cambiar nada yo lo que vine a hacer es a darle cumplimiento y como lo cumple y en la máxima expresión el Señor con su muerte en la cruz ahí en el crucifijo ahí, ahí en el crucifijo Jesús crucificado Jesús muerto en la cruz presente en la pepeina como Dios se entrega y como Dios se da totalmente y absolutamente se entrega por nosotros entonces queridos hermanos es muy importante que nosotros comprendamos entendamos lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios como nosotros tenemos que entendernos entonces dejemos de buscarnos de donde a un Dios que se manifiesta está lleva la ojecante oí la aparición que pega que amó y 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 queridos amigos tu hermano ahí en tu hermano en ese mendigo en ese pobre en ese indigente en esa persona incluso a quien vos le estás estafando porque está coña de peza guay a bella y coña de caña de llara de llajá de coñemos para tu pao bella de caña de llara de llara de llese a coa ahí que Dios está ahí estirándote la mano y pidiéndote que le pagues por lo menos un sueldo mínimo hay para poner sueldo y ese es pagar sueldo todos sus derechos tenerlo ese es tu hermano entendiste ese es nuestro hermano ese que está a nuestro lado queridos hermanos nosotros muchas veces somos tan absurdos a llevan de llande absurdo llande 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 eso es lo que está diciendo yo vengo a darle cumplimiento a esto que ya la palabra de Dios de siempre ha dicho ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezcan el cielo y la tierra el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos en cambio el que los cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos pero no por favor no se me queden tampoco con un asistencialismo, sino que hagamos algo, organicemos algo, demos posibilidad de formación, de educación, de ofrecer para que todos tengamos esa misma posibilidad de salir con la gracia de Dios hacia adelante. Que así sea.